Y ya entonces coges al corderico, le arrancan los riñones y eso, guisado al Jerez, está cojonudo, Ete, cojonudo. ¿Qué pasa, José Miguel? ¿Qué pasa, Ete? ¿Qué pasa, Maricarmen? Toma, ¿qué llevas ahí, pues? Pues unas castañicas asadas bien ricas. Toma, ala, toma, Ete, repartelas. Venga, que me voy a hacer la comida. Venga, hasta luego. Mmm, que bien huelen, ¿eh? Tráigame una, a ver. ¡Eee! Pero, chico, que me des alguna... Pero, bueno, ¿qué pasa, ah? ¿Qué pasa? Ete, que me ha mordido, que es que no me quiere dar castañas. Ete es muy mal, ¿eh? Hay que compartir. Venga, tres para José Miguel y tres para ti. Mira, hombre. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? El marciano en las pelotas, que me quiere quitar las castañas. Oye, ni se te ocurra quitarle las castañas, ¿eh? Hombre. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Hombre! ¡Hombre! Toma una más. ¿Más? No, más no te voy a dar. ¡Más! ¡Que no! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¡Hombre! ¡Hombre! Ya, vale, es que te estás pasando. Mira, oye, te quedas sin castañas. Se acabó. No Iniciando informe de invasión para nave nodriza Tengo que aprender a hacer una cosa que hacen los terrícolas Que es repartir Si no, a este paso, me voy a quedar sin castañas y sin amigos Voy a pedirle a Mari Carmen que me enseñe Es que no puedes ir por la vida así, ¿eh? Claro, claro Imagínate que te pasará al revés Claro, claro Ahora le doy yo las castañas a José Miguel y él no quiere compartirlas contigo Claro, vete, ¿eh? Toma, toma A ver, ahora dile, ¿me das una A? ¿Me das una A? No ¿Ves? ¿Cómo te sienta? ¿Eh? Claro ¡Hay que compartir! ¡Cago en la leche! ¡Toma las castañas! ¡Ay, cállate! Tráelas, anda Mira, si tú quieres que compartan contigo, primero tienes que compartir tú con los demás Venga, anda, toma, ofrécele estos higos a José Miguel Tira Oye ¿Qué? ¿Qué eres? No, gracias ¡Que cojas higos! Pero, ¡que no me gustan los higos! ¡Que hay que compartir! ¡Tengo juego! ¡Tengo juego! ¿Me das? ¿Te de? Pues no ¡Que hay que compartir! Esto de compartir es un follón Mucho más complicado de lo que creía Por eso en nuestro planeta vamos cada uno con lo nuestro Y no nos metemos en follones de compartir Hola Hola ¿Qué haces? Aquí enfrascados mis pensamientos Hay que compartir los pensamientos, ¿eh? Pues sí, hay que compartirlos Porque si no se te quedan dentro los pensamientos y eso no es bueno Toma castaña Pues mira, gracias Oye, después que pensaba que iba a coger una barbaridad de olivas Al final he cogido muy pocas Dame olivas ¿Pero cómo te voy a dar olivas, chico? Hay que compartir, ¿eh? Ya, pero que no me quedan olivas, que las he vendido todas a la cooperativa Fíjate lo que me han dado por todas las olivas que les he llevado 100 euros ¿Me das? ¿El qué? ¿Dinero? No Hay que compartir, ¿eh? ¿Pero yo por qué voy a compartir dinero contigo? No te conozco de nada Yo he compartido castaña Bueno, me has dado media Dame dinero, hay que compartir Bueno, hay que compartir o no Ah, no, no, hay que compartir ¿Qué te parecería si fuera al revés? Eh, pero que es mío Pídemelo Dame el dinero No ¿Pero cómo que no? ¿Que me des el dinero? ¿A que jode? ¿Me jode? Dame el dinero, que es mío No, es que así no se solucionan las cosas Si no quieres compartir con la gente Es normal que la gente no quiera compartir contigo Pero que yo comparto con la gente Lo que pasa que hay dinero Es mío que la gana con mis olivas Ah, que me voy Que no quiero discutir ¿Pero dónde vas? Oye, olvídate de mí Oye, pero no te vayas con mi dinero ¡Olvídate de mí! Pero mira que sustanciado En este planeta no saben compartir Se enfadan y se ponen como locos En cuanto les dices que compartan Pero luego vean que quieren lo que quieres tú Envío castaña para compartir Entre los 2.700.000 habitantes de la nave nodriza Una sola castaña Epeco, una castaña no nos va a llegar Que somos muchos Hay que compartir, eh ¿Pero cómo vamos a compartir entre 2.800.000? ¡Hay que compartir! Vale